Venga a la noche, tú estás todo lucho. Ahora, vienen por el cine, ¿no? ¿Ves la música? ¿Vale, Juan Gale? ¿No sé? ¡No sé! Ya nos lo hemos hecho en dató, Buenas tardes, la quiero mucho por apoyarme y por mandarme un saludo. Buenas tardes, la quiero mucho por apoyarme y por mandarme un saludo. Buenas tardes, la quiero mucho por apoyarme y por mandarme un saludo. Buenas tardes, la quiero mucho por apoyarme y por mandarme un saludo. Buenas tardes, la quiero mucho por apoyarme y por mandarme un saludo. Buenas tardes, la quiero mucho por apoyarme y por mandarme un saludo.